Atención, atención, noticias de última hora, se acaba de quitar la vida uno de los humoristas más importantes veleros del humor, Adalberto Acosta, más conocido como el Caravacana. Cámara del sector grabaron el momento cuando el Caravacana, el humorista del héroe del humor, se estaba quitando la vida. Miremos el video. Ok, aquí tenemos uno de los testigos que vio el momento cuando el Caravacana se quitó la vida. ¿Por qué se ahorcó el Caravacana? Se ahorcó porque está yendo a la cabulla. Si no se vuelve a guindar, no se vuelve a un cabo. Eso le pasa por guindarse. Están viendo. Esta es una hipótesis de por qué el Caravacana se ahorcó. ¡Mamá! ¡Mamá!